Muy buenas a todos, hoy les traigo una teoría de la serie Steven Universe de un comentario que me dejó el usuario Anarathuri Sánchez en uno de mis vídeos la cual me deja la siguiente teoría. Mi teoría que yo tengo es que esta Peridot y Lapislazuri se fusionen en el capítulo Barmates. Porque se han visto imágenes filtradas de Peridot y Lapislazuri bailando. También puede que se fusionen para destruir el ojo rojo que se ve en un corto, más bien un adelanto. Espero que te haya gustado mi teoría y la compartas. Saludos desde México. Muy bien ahora yo les voy a explicar un poco de esta teoría. Muy bien primero Peridot y Lapislazuri están un poco alejadas entre ellas como se muestra que en el clip de Barmates Lapislazuri tiene una actitud un poco molesta. Lo cual podría dificultar la fusión de Peridot y ella y puede ser que no se puedan llegar a fusionar ya que sería demasiado pronto. Ahora en caso de una pelea contra el ojo rojo es lo siguiente. Como vemos en el final el ojo rojo no queda destruido por completo y tal vez regrese y en una situación desesperada puede ser posible que se fusionen aunque esto no está confirmado. En cuanto a las filtraciones hasta ahora no hay ninguna que se haya confirmada real o por último son falsas. Ya que hasta ahora las únicas filtraciones de parte Cartoon Network son los clips de Super Watermelon Island y Van Mates. Pero en ninguno de estos clips se muestra ninguna fusión de Peridot o Lapislazuri lo cual hasta ahora no se ha mostrado ninguna fusión oficial. Así que esto ha sido mi explicación de la teoría del usuario Anadaturi Sánchez a la cual le doy gracias por compartir su teoría. Muy bien amigos eso ha sido todo espero y les haya gustado el vídeo y si te gustó dale me gusta y suscríbete si quieres más vídeos como este. Hasta la próxima.